Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. La gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Arabia, anunció que habrá una verdadera coordinación para atender la problemática de la violencia contra las mujeres. El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Guillermo Arroyo Cruz, negó que los magistrados den órdenes a los alcaldes para la apertura de negocios en donde venden alcohol, como acusó el presidente municipal de Tepoztlán, David de Mesa. Existe consternación en la comunidad universitaria por el asesinato de los jubilados de la Universidad Autónoma de Morelos, reconoció la rectora viridiana Idé León Hernández. En el marco del aniversario del reconocimiento del voto de las mujeres, el INPEPAC dio a conocer que este sector de la población es el que participa más que los hombres en los procesos electorales, afirmó la presidenta del órgano electoral Mireia Gali Jordá. La administración de Coutemoc Blanco Bravo dejó oficinas del sistema DIF abandonadas y sin mantenimiento, reveló Mirsa Berenice Suárez Maldonado, directora de la institución. No ha sido erradicada la corrupción de la Fiscalía del Estado y la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso, señaló Roberto Salinas del Centro de Investigación Morelos Rindecuentas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a los consejeros del INE a seguir con el proceso para organizar la elección de jueces del próximo año, tras afirmar que no hay ningún amparo que pueda evitar que se lleve a cabo en buen término este proceso. La sentencia de poco más de 38 años de cárcel para Genaro García Luna, exsecretario de seguridad, es una muestra de la decadencia y degradación del sexenio del panista Felipe Calderón, consideró la mandataria del Ejecutivo Federal Claudia Sheinbaum. Luego de haber estado en coma inducido por un infarto cerebral, el pasado jueves 17 de octubre se informó la muerte del comediante Eleazar del Valle, mejor conocido como el con payaso a los 53 años. Esta es la información generada hasta el momento, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.